Yo muero por tu sexo, me engaño en tu beso, eh No creo más en eso, no vivo sin tu cuerpo, eh Como va pa' bacanar, si me voy de que iras Tienes el amor de mi vida Se ve que no te tengo, la noche está más fría No se olvida Yo muero por tu sexo, me engaño en tu beso, eh Yo creo más en eso, no vivo sin tu cuerpo, eh Como va pa' bacanar, si me voy de que iras Tienes el amor de mi vida Se ve que no te tengo, la noche está más fría No se olvida Mirarte a los ojos, morir de dolor Sé que hay otra huella que tiene tu amor Se ve que encontraste a alguien mejor Se ve que no alcanzaba lo que te di yo Perdóname la pelea, los pelos, la escena, la noche en vela esperándome No es que no te quiera, tampoco no creas que superes todo y te olvides Le díame la banca, la noche más difícil Si no como tu cuerpo, tu rapura, un control crisis Nunca pensé enamorarme, sí Creo que hiciste macumba en mí Cuando se vi con ella me quise rematar Pero me muestro el cielo, no me va a saber quebrar Aunque otra zorra ocupe mi lugar Nene, me vas a extrañar Ahora me voy de gira, olvidarte con mi ñera Maté pena en alcohol, solo a tu compañera Pero las cosas cambian, por ahí no era Fue tan deprimente, ahora estoy deprimera Me voy con la onda, olvidarme de vos Papi, si toca, toca Ya no quiero tu amor, perdóname Me voy con el corte, otra, otra Supero por tu sexo, me engañan tu beso, eh Yo creo más en eso, no vivo sin tu cuerpo, eh Como hago pa' bacanar Si me voy de gira, sin el amor de mi vida Desde que no te tengo, la noche está más fría No se olvida Eduardo DJ, ok Ahora sí, D-D-DJ, no Mids